hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo un libro de firmas para una comunión guión bautizo con lo cual ya estamos limitados un poquito al diseño pero es que además me han pedido que sea en oro blanco y azul y me evoca lo marinero y me aleja un poquito de lo infantil y además los papeles utilizados son de 20 x 20 con lo cual tenemos un álbum un libro de firmas cuadrado espero que os guste y os de ideas vamos a ello para hacer el libro de firmas que me han encargado que será en tonos blanco azul y dorado voy a utilizar estas estos papeles de 20 x 20 dedo craft que pasan señalos como las cartulinas blancas que harán las hojas son de 21 x 29.7 y horas cortaré a 21 x 21 el cartón ha de medir 22 x 22 entonces como estas páginas decoradas quedarán un poquito pequeñas vamos a trabajarlas para darle un poquito de márgenes en dorado para que llenen más el espacio lo vais a ver ahora tengo estos dos cartones de 22 x 22 y los voy a forrar con esta cartulina más clarita mejor que azul marino porque como es para un evento familiar religioso es una mezcla de bautizo y comunión porque son varios niños de la misma familia entonces mejor un color más clarito para combinar con los papeles que además le va muy bien es un azul celeste entonces forraré las las tapas como la cartulina es bastante fina la voy a hacer con cinta de doble cara para que no se nos arrugue nada vale y y y y Ahora marcaremos muy bien los dobleces Cortaremos las esquinas sin llegar al cartón Y pegaremos hacia adentro también con cinta de doble cara Cortaremos las esquinas sin llegar al cartón Cortaremos las esquinas sin llegar al cartón Voy a utilizar este papel para la tapa trasera Y este para el interior de esa misma tapa trasera Ya he forrado por dentro la tapa posterior Y lo que he hecho es, como el papel decorado mide 20 y la tapa mide 22 He puesto una cartulina de 21 por 21 O sea, un dino a 4 cortado es lo que me sobra Y lo he pegado el papel decorado sobre la cartulina blanca La cartulina blanca sobre la tapa Queda un borde monísimo Y ya no queda tanto espacio entre el papel decorado Y el borde de la cartulina De la tapa Vale Voy a hacer la tapa trasera Y ahora voy a hacer algo similar Con la tapa delantera Y ahora voy a pegar el papel decorado sobre la cartulina blanca Mirando el dibujo Porque esto sí que tiene Para que esté vertical Y ahora voy a pegar el papel decorado sobre la cartulina blanca Y ahora voy a pegar el papel decorado sobre la cartulina blanca Y ahora voy a pegar el papel decorado sobre la cartulina blanca Y ahora voy a pegar el papel decorado sobre la cartulina blanca Y ahora voy a pegar el papel decorado sobre la cartulina blanca Y ahora voy a pegar el papel decorado sobre la cartulina blanca Y ahora voy a pegar el papel decorado sobre la cartulina blanca Y ahora voy a pegar el papel decorado sobre la cartulina blanca Y ahora voy a pegar el papel decorado sobre la cartulina blanca Y ahora voy a pegar el papel decorado sobre la cartulina blanca Y ahora voy a pegar el papel decorado sobre la cartulina blanca Y ahora voy a pegar el papel decorado sobre la cartulina blanca Para la portada voy a utilizar esta cartulina dorada de MP Y lo que haré será hacer un marco alrededor del papel Entonces marco exactamente por donde quiera que vaya Que serán veinte y medio, no, veintiuno y medio Sí, veintiuno y medio por veintiuno y medio Y luego lo que voy a hacer es vaciarlo para no desperdiciar toda esta zona que la puedo utilizar Entonces dejaré un par de centímetros alrededor y cortaré, ¿vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora pegaremos el primer papel decorado sobre la cartulina dorada Bien centradita, ¿vale? Entonces, como hemos estado haciendo Pegaremos solamente una de las tiras Y después ya iremos pegando Porque ya sabemos que estará recto O eso esperamos Y ahora, para terminar la decoración primera de la portada Voy a pegar este otro papel decorado Voy a pegar este otro papel decorado tan bonito Encima del floreado, ¿vale? Entonces, en vez de dejarle tan poquito margen que se pierde el esfuerzo que hemos hecho pegando dos papeles Voy a dejarle un margen bastante grande Pues como unos... Pues como unos... Tres centímetros o así Entonces, si este tiene 20,3 Cortaremos a 17,3 aproximadamente Y dejaremos un cuadrado más pequeño ¡Gracias! 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 Ahora voy a troquelar con este troquel de Spellbinders La palabra firmas Lo voy a hacer en dorado, en goma eva blanca y en alguno de los azules Luego ya veré que elijo Aparte de troquelar las letras He troquelado en goma eva estos dos troqueles Así un poco marinos y un ancla Y también lo he hecho en papel decorado Este ya lo he pegado Y ahora voy a pegar este también Lo voy a utilizar para decorar la portada junto con las letras Ha quedado bastante bien teniendo en cuenta esta finura ¿Vale? Lo pondré con muchísimo cuidado también sobre la tapa Porque no quiero que rebase la silicona y me queden manchurrones Y mientras estaba trabajando con esto Pues voy a cambiar la goma eva esta de las letras La voy a poner también del mismo color Que es este azul, entre azul y morado Que le va a generar a los papeles El blanco queda demasiado soso Y ya me estoy poniendo todo tan limpio, tan limpio Me está poniendo nerviosa Vamos a poner un poquito de color Y ahora pegaré las letras doradas sobre el azul Sobre la goma eva ¿Vale? Allí voy a agregar el azul Gracias por ver el video. Y así es como quiero que quede la portada. Voy a pegarlo con silicona todo porque lleva goma eva, con mucho cuidado para no manchar de más. Y así es como quiero que quede la portada. Y así es como quiero que quede la portada. Y yo lo hago primero, troquelo y después corto las hojas a la medida. Porque puede pasar que si lo haces al revés, cortas las hojas a la medida y luego troquelas, se te tuerce una hoja o lo que sea y ya no te sirve toda la cartulina. Entonces, troquelamos por la parte más corta que es la de 21 centímetros y después cortamos sujetándolo con pinzas y despacito. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tengo todas las cartulinas troqueladas, he puesto unas cuantas en azul. Estas son tapas de encuadernar con el mismo color azul que tiene el proyecto y he puesto una tapa para las firmas de los padres. Veis, aquí me he equivocado y he tenido que dar la vuelta. No pasa nada porque vamos a cortar para los padres, para los padrinos y luego para el resto de familia e invitados. Vale, entonces ahora, no todo de golpe, pero en un par de montoncitos o tres, voy a cortar a 21 centímetros y luego ya podremos encuadernar. Y luego ya decorar un poquito las páginas y algún sobrecito. Para troquelar las hojas, voy a cortar las hojas. En nuestro libro de firmas, tenemos una marca a 10 y medio, que es la mitad justa de esta longitud y lo haremos coincidir con la marca que lleva la cinch, que está aquí, donde pone Center. Vale, entonces, una vez puesta así, ajustamos el carril. Y le ponemos un poquito de cinta de pintor para que no se nos mueva. Y ahora haremos todas las hojas. Después haremos lo mismo con las tapas, que tienen una medida de 22 centímetros, con lo cual la mitad estará en el once. Y ahora, antes de poner las anillas, que tengo estas de Heidi Swap, de Magnolia Jane, la colección. Vale, pues voy a poner estas piezas para proteger las ocho esquinas. Lo haré con la pistola de silicona, le pondré una gotita, y lo colocaré así, y luego lo cerraré por detrás, apretando un poquito con los alicates. Y empiezo por la parte de detrás, como para ir calentando. Y empiezo por la parte de detrás, como para ir calentando. Y empiezo por la parte de detrás, como para ir calentando. Y empiezo por la parte de detrás, como para ir calentando. Y ya tenemos ellas, y ahí vamos a poner las bandas con la piezas. Y na vez, me empiezo por lo que viene a선. A un tamaño de tres cuartos, colocamos esta pieza para que esto se desplace y la prensa se cierre. Yo siempre le doy uno menos. No quiere decir que vaya a salir más redondo, pero se intenta. Vale, y ahora con cuidadito, despacito, con amor, todas esas cosas, pues lo haremos. Si no, cambiaré la espiral y lo haré otra vez. Bueno, no ha quedado demasiado mal. ¡Ha quedado perfecto! Esto es suerte, ya sabéis que a la primera no sale casi nunca. Así que cuando compréis espirales, aprovechad ofertas y comprad más de una. Ya lo tenemos listo y ahora pues hay que hacer etiquetas, algún bolsillito y lo damos por finalizado. Tengo aquí esta cinta que le va como anillo al dedo, en dorado y celeste. Hice un ancla, creo que lo había comentado ya, en goma eva y papel decorado. He impreso estas dos palabras, bueno, este conjunto de palabras, los padres y los padrinos, para hacer unos tags. Para decorar la página a partir de la cual pueden escribir. Le pondré dos ailes dorados. Y bueno, si hay alguna cosa más, os voy comentando. ¡Gracias! 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 Para hacer el bolsillo, que irá en la parte posterior, voy a cortar, tengo dos hojas troqueladas, y voy a cortar, para un bolsillo de 19 centímetros, 21 centímetros, 22, más o menos, para doblar en los tres lados, y que quede un poquito más pequeño que la tapa, para que se vea un poquito el papel decorado. Vale. ¡Gracias! 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 Para que el bolsillo tenga bastante holgura, yo no llego con el pegamento hasta el borde del doblez, ¿vale? Y así cuando se meta cualquier cosa da un poquito de fuelle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De paso. De paso apoyáis mi trabajo. También podéis compartirlo en vuestras redes sociales. Dejar un comentario y darle like. pulgares arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta muy muy pronto. Adiós.